Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amada audiencia, nos complace la Iglesia Serratal de Jesucristo, felicitar al licenciado camareño al suroeste de Guanajuato por sus 20 años de servicio a la comunidad, siempre al tanto de las noticias, de todo lo que se necesita que sepan ustedes. Un abrazo caluroso y felicidades al suroeste de Guanajuato. Amigas, amigos.